Hola muchachos, haré entrega de sus exámenes del doceavo bimestre Roxana, 10 Filomena, 10 Jordi, 6 Lo hemos perdido Jordi, ¿por qué tienes un 6? Tú usas lentes, creí que eras inteligente Ay, rayos, no, ¿por qué a mí? ¿Mamá? ¿Mamá, dónde estoy? Mejor Ahora sí, a estrenar mis lentes Rayman de 300 dólares Ay, mamá, ¿dónde estás? Mamá, ¿dónde estás? Ay, señor Jesús, ¿por qué se ensucian tanto? En serio, que no comprendo Ay, señor Ay, no señor, se me ensucian De fabulosidad Hola Jordi, hace mucho que no te veía Hola Oh, desde cuando usas lentes, yo te recuerdo, pero no usabas Te veías mejor sin ellos, la verdad Pero, ah, también te ves bien, aunque medio hipster Este, ¿me los prestas para ver cuánto aumento tienes? Ah, claro, ten Ay, gracias Jordi, eres bien amable, por eso me cae Ay, ay, no veo nada ¿Por qué no veo nada con estos lentes? Está ciego, no veo, no, no, no veo ni palomitas No, 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 no se ve nada Jordi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Jordi? Soy yo Hola Jordi, ¿me prestas tus lentes? Con gusto Ay, gracias Jordi, déjame, déjame, déjame ver cuánto aumento tienes Oye, yo tengo más aumento que tú, ¿cuánto tienes? 12.35 Pues yo tengo 15.16 En serio amigo, como que tus lentes son para noobs, porque tienes muy poquito aumento O seguro solo te los compraste por poser o algo así A ver amigo, ¿me podrías prestar los tuyos? Pero tú tienes los tuyos, ¿por qué quieres los míos? Porque tú los tienes A ver, trae acá No, no me los quites, por favor, no Pero si se ve igual que con los míos Adiós Jordi, ten Ah, pero espera, ¿y tus lentes? Adiós Eh, ah, ¿me prestas tus lentes? Ten, toma Gracias Jordi Oye, pero si esto no tiene nada de aumento Yo, en serio, te juro que me los quito y me los pongo igual Te los has de ver comprado ahí en el mercadito, ¿verdad? De esos de los que dan a 50 pesos Porque esto no tiene nada de aumento Ten Espera Jordi, no lo hagas ¿Quién eres tú? Nada, solo iba pasando por aquí Escuché algunos gritos, así que dije Es hora de ayudar